Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendieron la madrugada de este domingo el accidente de tránsito donde murió un motociclista en el mismo lugar de los hechos. El fatal accidente se registró en el sector conocido como Ramaral en la vía que de Ferticol conduce a la Secretaría de Infraestructura. Al parecer la víctima que se movilizaba en una motocicleta chocó contra el separador de esta vía. En una cámara de seguridad quedó registrado el lamentable suceso.